Música Llevo este Esta enterito A ver Eso yo lo apago y se vuelve a prender, ah Música 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 en el puente gente por aquí paso paso vamos a ir a la torre de la vida cuando algo salió en frente del carro John perdonó el control y nos rompimos ¿dónde estás? todavía está ahí, caído dentro del carro tienes que ayudarme a salirlo, por favor voy a hacer lo que puedo oh, gracias rápido, por aquí a ver cómo están estos aquí a ver si, si, si joder 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 dale ah, derrotó joder, King Floyd joder dale ahí, cabrón ¿ya está? a ver, dame esto ehh, creo que voy a agarrar esta esta como esta, no, esta ni menos dale por favor, cuidado por favor, rápida para que salí ¿ya? oh, gracias a Dios John John, vas a estar bien si, si, si aquí, toma lo que necesitas fuera del tronco lo que quieras pero si no hay nada aquí o bien aquí ah botiquín a ver, y esta, barra, palanca a ver esta botiquín 16 creo que es el creo que es el inventario eh, creo que voy a palanca estándar, lo voy a soltar, ah a ver, voy a agarrar esta chica chica, esta y voy a agarrar esto y nada más bueno, vámonos a donde iba a ver, vámonos a la gasolinera a ver, vámonos a la gasolinera vayan a nadie a la gasolinera y harán a la gasolinera a los y da a la gasolina h .. Ahí Ya voy papá, espérame Ahí ¿Está listo? ¿Qué pasó? ¿Está más cerrado con el culo de una moja? Ok, dice Ayuda a Harlan a entrar a la cabaña De ejecutar muy fácil No huele nada bien ¿Quién sabe lo que vas a encontrar ahí? No huele demasiado bonito Ok A ver Si se escucha ahí que no hay nada bueno ahí Ok, voy a esperar aquí Aquí hay una hemorragia Combustión esta Por atrás Una forma de subirme por atrás ¿Qué estás contando? Que tengo que correr aquí ¿H? Ahora No estoy seguro Aquí A ver Voy a tirarle la... Esto Ahí Veníate ¿No murió? ¿Qué le moriste cabrón? Buenísimo Buenísimo Que no estaba en condiciones yo de aquí, ¿ah? De parar Ok Solo había él Pero uno de los grandotes, ¿ah? Aquí entra este cabrón Ah Quizás hay algo que puedo usar Ok Información Exacto De Ebanoi Herald 12 Y abramos este Nivel requerido 14 Nivel requerido 14 A ver Preparemos aquí Esto, ¿ah? A ver De combustión Vamos a mejorarlo Listo, ¿ah? A ver 157 ¿Qué más daño pega? 157 Bate de béisbol Sí, este es el que El que pega más ahora Esto no lo puedo agarrar Ni Bromeando Bueno Cerrémoslo aquí Habrámosle el cabrón Hola Ya está todo Limpio, ¿ah? Uh I wondered what the hell happened to you Ha Guess it wasn't the dead I smelled But just the Damp and mildew Hmm Pues vieras que no A tope 180 Bate de béisbol Castigador, ¿ah? Buenísimo Ah, bueno Eh, ¿no tienes algo aquí para comer o algo? Name's Harlan I'm an airline pilot And I was staying at the hotel I was on my way to the airport And this is as far as I got So for now The shack will have to do I got food I got water But the Only electricity comes from a gas power generator Ah, sí, pero ahorita No voy a hacer nada And otherwise I'm gonna be sitting my ass in the dark Ajá Eventually the situation will settle But Till then You think you could help me out? Sure Ah, está bien Ahorita Sigue, ah, voy para allá Ok Vamos para allá Entonces salgamos por aquí A ver, vamos pues A traer la gasolinera Digo, la gasolina Joder, todo lo que hay aquí, ah Aquí hay una policía O sea, hay varias cosas aquí Habilidades, tengo una Hmm A ver A ganancia Esto que es Acondicionado Aumenta la resistencia Ok Voy a encontrar Armas en buenas condiciones Ok Mata enemigos Matar enemigos Aumenta el daño Durante 5 segundos Ok Yo sé cuánta resistencia Contra Yo creo que lo voy a dar a este Ah Sí, nivel 13 Ahí vamos Aquí está la gasolinera Primero Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero del túnel Que hay Bien Ok 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 Vamos Vale Y ahora aquí a este Toma Toma A ver cómo está el asunto aquí Eso no está uno aquí, vamos a darle retroceso Allá arriba A ver, creo que lo vamos a bajar aquí Vamos a darle a este Para probar Joder Joder Uh Quemado Quemadito Vení cabrón Aquí tenemos otro vehículo Buenísimo Aquí adentro hay Tenete aquí A ver, te voy a tirar uno A saber uno que no es Estás ahí Ya se puede entrar Ahí no puedo pasar Aquí, aquí, aquí Se puede subir ahí Gasolina A ver Vamos a meter aquel Voy a quitar la electricidad de ese carro De ese De esos cables Aquí hay otro Buenísimo Dame esto Pues los bidones ya los tengo A ver A ver A ver A ver Y después lo puedo encender Dime que sí Ya salió una Bueno ¿Y qué tenemos aquí? No puedo Hola señora Me maté de una vez Me tengo que dar la gran vuelta Por allá Aquí me tengo que meter Sí 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 Ah, miren este cabrón ¿Qué pasó mister? ¿Qué pasó mister? Logro Cardio Ok Ok Me tengo que meter A puro tubo Ahí Al menos Ahí hay un bote Ay no Se lo voy a guardar Por el que está ahí adentro Señor Señor A ver No sé si lo puedo tirar desde arriba Antes de Antes de A ver Buenísimo Quiero ver Aquí arriba no puedo tirarlo Ok Este funciona Sí Cuchillo A ver Vamos a usar este Vamos a usar este Me voy a subir Después A ver Eso no 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 Vas a salir A ver Hey I love the smell of my thumb in the morning Oh ¡Estoy! ¡Estoy-te, estoy-te, estoy-te! Ahora... Ese se murió, pero uno no... ¡Dale! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Esta grandota este, ah! ¡Muyate! ¡Aaah! ¿Si puedo saltar? Eh... No sé, ah... ¡Ah! ¡Aaah! 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 Y veníte por acá Ay no, yo creo que puedo hacerle la A ver Me falta este cabrón Y ahora Pues sí A ver, tengo aquí esto Vamos a agarrar esto Dame tú esto La radio A ver Ahora ahí afuera ¿Qué estás contando? Ahora ahí afuera Creo que a estos se los puedo tirar Pero no sé ¿Qué? No Vamos a ver cómo está el asunto ahí Sí, ya está gritando Pero no se quitó la electricidad No sé ni por qué Le falta otra A ver Preparemos aquí esto Ok Ok, ahora Mejoremos Este podría ser A ver A ver Quitemos esto No A ver A ver Esta cosa está funcionando No sé por qué Tal vez por aquí Hay algo Ahí está otro comiendo Ya Va Unos cuantos ya 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 quité la electricidad De ahí Y de aquí No sé A ver A ver Joder Joder Voy a tratar de subir aquí Voy a tratar de subirme aquí Alguien se está ahí Hola señora ¿Cómo está? Joder ¡Hija de la! ¡Hija de la! Voy para acá Voy para acá ¡Hija de la! ¡Hija de la! ¡Hija de la! ¡Hija de la! Ahí Quédate Ahí Me tiro aquí Jocotes ¿Ya estás? ¡Hija de la! 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 Me cubre un poquito Me molesto Dame ¡Hija de la! ¡Hija de la! Tengo que entrar por aquí me estás contando a ver ganzúa nivel 2 creo que me voy a guardar y voy a cambiar esta por esta esto ahí creo que me si me lo puedo poner a a ver este nivel 2 perfecto ya puede ahora voy a ir cortado pero no puedo vaya fiasco comida estamos bien ya a ver entremos por aquí manguera perfecto creo que aquí puedo salir o no, o ya no puedo no ya no puedo no ya no puedo a ver creo que aquí va a haber gente o no creo que aquí no puedo salir, bien es la parte delantera ah sí, la parte delantera sí 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 o sea que vamos bien para que no haya gente aquí afuera cuando salga a ver estaremos aquí bien antes esto es para abrir ya no hay nada así que a ver nivel 16 requerido caja de zumo perfecto vamos a dejar esto aquí ahí déjalo a ver a ver y esto tornillos perfecto a ver este para allá mantener F con el bloqueo a ver dale abre 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 aquí esto es lo único que me hace falta pero yo como soy me voy a llevar dos que paso dejando los botes aquel uno a Harlan y me llevo los refrescos ya ok vámonos joder vamos a dejar buenísimo ah buenísimo ah bien que nos se listo oh bien el aqueo se creo que no ah Aquí está tu gasolina Ven y te para acá Ahí está A mi casa Ahí platicamos A ver ahora quitemos A ver aquí A ver que tengo que ir para allá de todas maneras Vámonos Ya no si mi casa no es ahí Mi casa es aquí ¿Dónde vamos Harlan? Vamos vamos que llegamos Buenísimo Ok Y listo aquí Ahora con Sinamoy Ok Vamos a hablar Sinamoy Ya estuvo ¿Qué tal? Ya estuvo Gracias hermano Estaba perdiendo la esperanza Es solo lo que esperaba Ok Ya Mil y pico Habituló Ya estuvo nacido salvaje Ok 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 Toda la frecuencia que puedo Y nada Nada Silencio No trazo de ese hombre Que dijo que nos ayudara Dominic está intentando aumentar el transmite Pero quién sabe cuánto tiempo eso va a durar Ah Joder Otra vez Voy a tener que ir ahí a buscar suministros Eh Muy difícil Recompensa Puedes contar El tunel que lleva a la ciudad Es bloqueado Estas cosas están todos lados Pero tengo un plan Hay un truco que podemos usar para pincelar Encerrar Víjimos unos truco que tiramos un 18 wheeler Con un axel rompado En un cajillo que se quiera Si cualquier cosa puede pasar a través del tunel Es esa rig Guarante Voy a la garaje de parque Y traigo ese truco Una vez que lo hagas Entonces nos preocuparemos Con el resto Ok Vean el aparcamiento del hotel Ok Bueno Entonces Este va a ser un poquito largo El capítulo Pero Estuvo muy interesante Muy bueno Muy entretenido Entonces creo que dejaremos este capítulo aquí Ya saben Si les ha gustado Pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo Pues es gratis Y así ayuda a que siga creciendo Este es su canal No se les olvide darle Suscribirse Denle en la campanilla Para que les avisen los videos Que estamos subiendo Y pues bueno Estamos aquí Ya en las próximas misiones Será de llegar hasta acá Y eso creo que es a Me tengo que cruzar acá Después del túnel Agarrar a mano Si puedes A la mesa de trabajo Habla con Hard Ok Y Y aquí Apaga el interruptor Viaje rápido Tengo viaje rápido acá Apaga el interruptor No sé Tengo esa guía Tengo esa guía Entonces Hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos Subtítulos Subtítulos Gracias.